La ley ha sido completamente respetada, pero ha habido falta de juicio a la hora de ejecutar la operación. Permitió a la pequeña volver, pero sola, sin su familia. Leonardo, en vista de las circunstancias, si quiere continuar su educación en Francia, ella y solo ella será bienvenida. Tigrani contestaba casi de inmediato. Los franceses, según los sondeos, aprueban la expulsión. Según una encuesta publicada por Le Parisien, el 46% de los franceses se declara indignado por el caso Leonardo, pero una amplia mayoría, el 65%, se opone a que la joven vuelva con su familia a Francia. Y cuenta con el beneplácito de la extrema derecha francesa de Marie Le Pen. La polémica ha levantado una gran polvareda, especialmente entre la izquierda francesa, muy crítica con las políticas de mano duda del ministro de Interior, Manuel Valls, y entre los estudiantes, que se han manifestado ya hasta en tres ocasiones para exigir la vuelta de su compañera y de la familia al completo.